Muy buenos días a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a IG, soy Diego Morín, analista de mercados y como cada miércoles vamos a hacer un resumen de cómo se encuentra el mercado Forex a mitad de semana. Hoy pues mucho mayor sobre todo interés en esta pues prácticamente reunión, última reunión de la Reserva Federal que tendremos a las 8 de la tarde hora española y ver sobre todo esas proyecciones de Jerome Powell y del FOC. Al final creo que mantendrán tipos de interés, ya se ha comentado, seguirán con la compra de activos, pero sí es verdad que los inversores especulan un poco con qué pasará en los próximos meses. También el programa de estímulos en Estados Unidos parece ser que se estancan, tanto el Partido Demócrata como el Republicano no llegan a un acuerdo y vamos a ver si se formaliza de aquí a finales de año. También hay que tener en cuenta este viernes, vence en futuro, de acuerdo, así que también habrá que prestarle bastante atención. Sin más, vamos a entrar en detalle cómo se encuentra pues prácticamente el mercado de los más líquidos del mundo. Tenemos pues en pantalla, como siempre, solemos comenzar la sexta del dólar y la verdad que la presión bajista sobre el dólar continúa. Fíjense cómo prácticamente ya está entrando en terreno de esos 90 dólares. Está pues prácticamente en niveles de acuerdo de abril del año 2018 y la verdad que un cierre semanal por debajo de dicho punto pues hará o provocará, mejor dicho, pues prácticamente la entrada de acuerdo de este pues sexta del dólar pues prácticamente en el lateral, en este pequeño rectángulo que generó de acuerdo a comienzos en los primeros cuatro meses del año 2018. Sigue la presión bajista, pues prácticamente si analizamos como iremos viendo ahora, pues el resto de divisas están haciendo todo lo contrario, ¿no? Como es por ejemplo el caso del euro dólar, la verdad que, bueno, lo tenemos, lo vamos a analizar en gráfico diario, pues continúa prácticamente con una tendencia alcista bastante fuerte. Aquí, pues bueno, estamos haciendo diferentes pruebas, ¿vale? En esta cuenta T, pues bueno, viendo un poco el rechazo que pueda tener el euro en una resistencia tan importante como es el nivel de 1.22. Y la verdad que cierres esta semana por encima de niveles de 1.21.80, si sigue respetando esa situación de máximo, ¿no? Y está pues prácticamente rompiendo máximos anuales, pues podría incluso adentrarse en niveles de 1.22.20, incluso en 1.23. Así que, bueno, con respecto al euro, muy poco que comentar porque la verdad que sigue respetando bastante bien el soporte semanal y mensual que tiene en el 1.16. Creo que ese soporte es súper importante y todo lo que no sea ir rompiendo, pues niveles de 1.21, 1.20, pues seguiremos buscando situaciones al alza. Donde sí mayores movimientos estamos encontrando es en la libra esterlina, la situación del Brexit, de ese acuerdo, no acuerdo, se filtran posibles rupturas en negociaciones. Hay un desacuerdo en cuanto a los términos de pesca, de acuerdo, entre Francia y Reino Unido y al final, pues están ahí con esas tiranteses. No, vamos a ver cómo se sigue avanzando en el término negociativo porque prácticamente la cuerda se está tensando cada día más y eso a los inversores no les está gustando. Este rebote que lleva la libra, pues prácticamente es un cierre que realizó por encima del soporte principal de 1.33. Especialmente aquellos que me siguen, pues prácticamente en esas sesiones de Wall Street que hacemos todos los días a las 3 y media de la tarde, pues siempre lo he comentado. El soporte principal que tiene en este aspecto la libra esterlina es el nivel de 1.33 y considero que, bueno, cierres por encima de esa situación, podría seguir buscando niveles al alza. La verdad que hay que tener una muy buena gestión monetaria en este par porque cualquier movimiento, cualquier noticia de última hora nos puede lastrar. Es decir, estamos viendo cómo prácticamente hoy lleva un movimiento bastante interesante. Es decir, prácticamente desde el día de ayer, pues lleva casi 240 puntos de beneficio. Por su parte, el dólar yen, pues continúa cotizando en un canal prácticamente bajista. No encuentra fuerza en la zona de los 104 yenes, 104 a 20, esos niveles que prácticamente son de referencia. Y ahora mismo, pues como vemos, está atacando y rompiendo en el día de hoy los niveles del mes de noviembre. Ya se acerca, pues prácticamente a la situación de la apertura del domingo, día 8, día lunes, día 9 de noviembre. Y podría atacar, pues prácticamente romper y consolidar esos mínimos que, bueno, seguimos teniendo como referencia que son esos 103 yenes. Un poco este posicionamiento está haciendo, pues bueno, cubriendo carteras especialmente. Al igual que el oro, pues está rebotando bastante en el día de hoy. Ante un poco está, son movimientos prácticamente especulativos, ¿no? A ver qué es lo que sucede esta tarde y a partir de ahí, pues desarrollará. Y además, pues esta presión bajista que estamos teniendo, pues prácticamente, ¿no? En el dólar americano. Por su parte, el dólar, pues prácticamente canadiense también siguiendo la senda de euro, de la libra y de otros pares que iremos mirando. Y prácticamente nos tenemos que ir a un gráfico semanal para verlo mejor, ¿de acuerdo? Y lo vemos, ¿no? Ya se nos sitúa por debajo de niveles que comentábamos la semana pasada de 1,2780. A partir de ese momento sigue la presión un poco, pues bajista para el dólar americano. Y bueno, en este caso, pues subiendo, ¿no? El dólar canadiense que incluso podría ir a buscar, si cierra esta semana por debajo de niveles de 1,27, el siguiente nivel en niveles de 1,25. Vamos a ver cómo se sigue tornando, siempre y cuando, pues, la presión, sobre todo de la oferta, siga inclinando de acuerdo a esos niveles de soporte. Si el mercado es capaz de conseguir aguantar en niveles de 1,27, es decir, la demanda consigue superar a la oferta, podríamos ver nuevos retornos a niveles de 1,28. Por su parte, muy poco que añadir del AUCI, ¿de acuerdo? Porque, bueno, a la vista del gráfico está, ¿no? Está recuperando bastante terreno. Lo comentábamos también la semana pasada. Ya se sitúa prácticamente en niveles de junio del año 2018. Incluso, ¿de acuerdo? Estamos en gráfico semanal, pero fíjense esta semana cómo, pues, prácticamente el cierre, sobre todo de la semana pasada, fue por encima de los 0,74,50 que comentábamos como referencia. Y a partir de ahí ya está atacando casi los 0,76 dólares, ¿no? La verdad que, bueno, tiene posible resistencia en zonas de 0,76, incluso zonas de 0,76,70, que es prácticamente este máximo que vemos aquí, que realizó en el mes de junio. Y a partir de ahí, muy poco que añadir, ¿no? Podríamos tener como referencia ese soporte semanal en los 0,74. Por su parte, el Kiwi, pues, también con la misma situación. Volvemos a superación de 0,70 dólares y ya, pues, avistando ese siguiente nivel de resistencia, que son los 0,72 dólares. La verdad que, si el mercado consigue superar esta situación, ¿de acuerdo? ¿Vale? Que viene a ser, pues, como acabamos de pintar la zona de los 0,71,70. Si se adentra dentro de esa situación, pues, ya podría ir incluso hasta niveles, de acuerdo, de 0,73. Por su parte, también vemos la inversa, ¿no? El dólar americano contra el franco suizo. También misma situación, de acuerdo, que con el dólar yen. Sigue la presión bajista, en este caso, para el dólar americano. Y el resto de divisas fortaleciéndose. Incluso, pues, divisas refugios, como es el caso de acuerdo del franco. La verdad que ya está rompiendo zonas de 0,89 francos. Y la verdad que el cierre, sobre todo, esta ruptura de los 0,90, eran prácticamente vitales. Ahora mismo, pues, vemos, ¿no? Como el mercado ya podría ir incluso y estirarse hasta zonas de 0,87,46. Por su parte, el peso mexicano, pues, lo tenemos. Fíjense cómo prácticamente intenta aferrarse bastante a los 20 pesos. Sigue, pues, aguantando el empuje hacia ese nivel, sobre todo hacia ese nivel de soporte de los 19,50 pesos. Y, bueno, prácticamente lo tenemos, pues, cotizando, ¿no? En niveles de pre-COVID, ¿no? En niveles de mes de marzo. Por tanto, habrá que ver si el mercado sigue respetando el mínimo de la semana pasada. Especialmente los 19,68. Aquí vemos cómo la presión bajista esta semana, pues, está siendo mella. Y expectante, sobre todo, pues, a lo que diga esta tarde Jerome Powell. Y, finalmente, tenemos, pues, también una situación bastante similar a la de la semana pasada entre el dólar y el yuan chino, ¿no? Yuan, al final, pues, tenemos que prácticamente sigue apoyándose en los 6,50 yuanes. Son niveles bastante importantes para el mercado. También esa situación de los meses de junio del año 2018. Y vemos, ¿no?, cómo el mercado, pues, intenta aferrarse a sostener dicho nivel, ¿no? Es decir, aquí parece ser que está encontrando un poquito de demanda. Bastantes compras sujetando a esa presión bajista que, como vemos, pues, es el gráfico inverso a la situación del dólar. Y vemos que prácticamente ha perdido el dólar americano contra el yuan chino cerca de un 9,70%. Así que, bueno, habrá que ver si el mercado consigue sujetar bastante bien la zona de los 6,50. De lo contrario, si cierra por debajo, pues, ya nos tendríamos que ir prácticamente a niveles de referencias de los 6,40. Muchas gracias a todos. Nos vemos en próximos vídeos.